... Chipiona traslada sus prioridades en medio ambiente y agricultura al nuevo responsable provincial de la Junta. El paro bajó en Chipiona en febrero mucho más que la media provincial. Mañana jueves se ponen a la venta los tickets para las sillas de la cabalgata del Carnaval de Chipiona. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial oferta tres acciones formativas para el mes de marzo, una de ellas en Chipiona. La joven nadadora chipenera Laura Benítez se proclama subcampeona de Andalucía de invierno en 50 metros mariposa. El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez, visitó la tarde de ayer Chipiona para tomar contacto con los principales asuntos que la localidad tiene pendientes con la Administración andaluza. Daniel Sánchez, a quien la alcaldesa Isabel Jurado agradeció la celeridad con la que atendió a la llamada, mantuvo reuniones con el equipo de Gobierno Municipal, la Asociación de Mariscadores Jarife, el Grupo Ecologista Cans y el Consejo Local Agrario. Tras conocer de primera mano a través del Gobierno Municipal los asuntos de su competencia, que son prioritarios, Sánchez se reunió con la Asociación de Mariscadores Jarife, que le planteó, como asunto prioritario, la problemática existente por la prohibición de la pesca en la zona exterior del corral. El Grupo Ecologista Cans le trasladó la urgente necesidad de que la Junta asuma su competencia en el mantenimiento del pinar, o en su caso que autorice al consistorio a desarrollar esas labores fundamentales. Además, se le solicitó el apoyo para la recuperación del centro del camaleón y que se dote al cordón dunar de una figura de protección, en la que actualmente carece y que permitiría que se puedan destinar fondos a ello. Con el Consejo Local Agrario se trataron asuntos vitales para la agricultura local, como la solución del altísimo nivel freático del acuífero o la mejora de los caminos rurales. Chipiona ha experimentado en febrero uno de los mayores descensos porcentuales del desempleo entre los municipios de la provincia. La localidad cerró a fecha 28 de febrero con 2.903 parados, 157 menos que al finalizar enero. Ello supone una bajada de un 5,13%, una de las más altas de la provincia, solo superada por Benahocat, Bejer y Jerez. Ese dato, que es similar al de 2018, está muy por encima del descenso provincial, que se situó en el 0,82%, y con los resultados a nivel nacional y andaluz, donde se constataron sendas subidas del desempleo. Las personas interesadas en presenciar, sentadas la gran cabalgata que pondrá el broche al carnaval de Chipiona, podrán adquirir los tickets para las sillas que se ubican en el recorrido oficial desde mañana jueves hasta el domingo 10, de 10 y media a 1 y media de la tarde, en la oficina situada a la entrada de la Plaza de Abastos. El precio se mantiene en 5 euros. La gestión de las sillas de la cabalgata ha sido adjudicada este año en un concurso al que se han presentado cuatro ofertas a la empresa Tridimensional Espectáculos. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Chipiona, dependiente de la Fundación Andalucía Emprende, ha hecho público el programa gratuito de formación empresarial básica en la zona Jerez-Costa Noroeste para este mes. El CADE ha programado para marzo tres acciones formativas gratuitas. La primera tuvo lugar ayer en Sanlúcar de Barrameda. La segunda está prevista para el viernes 22, en Chipiona, y versará sobre la declaración de la renta para autónomos. Además, en Jerez se celebrará el curso Itinerario de Capacitación Emprendedora del 19 de marzo al 11 de abril. Todas las actividades se llevarán a cabo de 10 a 2 de la tarde. Los interesados en participar en alguna de estas jornadas formativas podrán obtener toda la información en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Chipiona, en la avenida de Sevilla 14, teléfono 856-586-070 La nadadora chipionera Laura Benítez Romero ha logrado un nuevo éxito que sumará su magnífica trayectoria deportiva. Se trata de un subcampeonato de Andalucía de Invierno Junior en 50 metros mariposa, a lo que ha sumado que entró en todas las finales en las que competía. En el andaluz que se ha disputado en la piscina Inacua de Málaga, la joven nadadora de 15 años, que compite con rivales de mayor edad, ha conseguido mejorar su marca personal en 50 metros mariposa, lo que le ha valido para acceder a la final de élite, donde competían nadadoras de categoría absoluta y junior y el pasaporte para el Campeonato de España de verano. Además, en 50 metros libres, la deportista del club natación Sanlúcar también consiguió la marca mínima necesaria para participar en el nacional, mejorando su registro personal y finalizando como tercera junior. En 100 libres se ha quedado a décimas de la mínima, pero entró en la final junior, algo que también logró en 200 libres.